El primer fin de semana de mayo comienza con inestabilidad y muchas lluvias unidas a tormentas durante hoy viernes. Progresivamente estas tormentas dejarán paso a cielos despejados y con alguna nube para el sábado. Y ya el domingo tendremos cielos totalmente despejados con un sol propio del verano. En nubes volveremos a tener alguna nube que nos tapará este sol. Cabe destacar el índice ultravioleta ya que este se mantiene en niveles muy altos por lo que recomendamos usar protección solar para el cerro o cualquier salida al campo. Mañana se esperan 7 grados de mínima y 22 de máxima. Las lluvias nos acompañarán hasta el amanecer del sábado cuando a mediodía ya podremos disfrutar del sol. Rachas de viento de unos 15 km por hora. Y el domingo día del cerro en Calamocha amanecerá con cielos totalmente despejados y sol. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima de 21, prácticamente sin rachas de viento. Niveles de índice ultravioleta muy altos, por lo que recomendamos usar protección solar si van a estar expuestos al sol. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.